El mundo del automóvil apuesta por las tecnologías híbridas, coches capaces de consumir alternando baterías eléctricas con motores de combustión, cantidades tan mínimas que no llegan ni siquiera al litro por cada 100 kilómetros. En la feria del automóvil de Qatar, estos coches se han convertido en las estrellas de la pasarela. Revolucionarios por su diseño, pero revolucionarios sobre todo por su consumo. Volkswagen presenta a la feria de Qatar el que dice es el prototipo más eficiente de la historia. Se llama XL1 y es capaz de lograr un consumo irrisorio de 0,9 litros a los 100 kilómetros. Han oído bien, menos de un litro de combustible por cada 100 kilómetros recorridos. Ello es posible, explica el vicepresidente de la compañía alemana, por su bajo peso, no llega a los 800 kilos. Algo parecido ocurre con este espectacular Porsche. Les presentamos al que han bautizado como el primer superdeportivo híbrido. El Porsche 918 SR es capaz de pasar de 0 a 100 en 3 segundos y de 0 a 200 en 9 segundos. Para la marca alemana, comenta este responsable, lo híbrido es el futuro y ya será una realidad tangible de aquí a 5 o 10 años. La nueva tecnología se abre paso sin duda en el sector del automóvil. Aunque siempre nos quedarán los quemadores de gasolina, enormes y potentísimos vehículos como este Bertone Panadon. No busquen eficiencia, no busquen consumo, solo quédense con los acelerones de adrenalina. Gracias.